Hola, ¿qué tal? En los últimos días hemos oído hablar de una propuesta desde la Conferencia Episcopal para ofrecer una formación más amplia en la preparación para el matrimonio cristiano? Propuesta que surge de una cuestión, si para lograr objetivos académicos, profesionales o personales dedicamos un tiempo amplio de nuestra vida, en la preparación para la vida matrimonial, ¿tenemos la misma disposición y oportunidades? Dicho de otro modo, ¿es suficiente un cursillo prematrimonial de unas 20 horas para conocer y formarse en el matrimonio cristiano, de modo que ese proyecto sea exitoso para toda la vida y además nos haga felices? La semana pasada recordábamos las cifras de nulidades solicitadas durante el pasado año y que la diócesis había publicado recientemente. Según datos del presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, el 40% de las parejas que se casan en España terminan separándose a los 5 años y si ampliamos a los 15 años, la cifra de rupturas alcanza el 60%. Datos que para muchos plantean otra cuestión de fondo. ¿Es imposible en nuestro mundo actual y en nuestro tiempo vivir el matrimonio para toda la vida? Hoy en este programa nos planteamos si el matrimonio no será una misión imposible. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia, la Conferencia Episcopal a través de la Subcomisión de Familia y Vida presenta un documento de acompañamiento para parejas que buscan una formación más amplia en la preparación del matrimonio. ¿Conocemos en qué consiste? ¿Es el matrimonio una misión imposible? Muchas parejas cercanas y otras conocidas aparentemente de gran estabilidad terminan rompiéndose y parecen tirar por tierra la imagen de felicidad del matrimonio para toda la vida. Hoy reflexionaremos sobre el amor matrimonial, sus problemas y si a lo mejor el matrimonio es una misión imposible. Se bendicen las nuevas instalaciones parroquiales de Santiago el Mayor en Totana, un espacio para desarrollar distintas tareas de evangelización a disposición de toda la parroquia. La Conferencia Episcopal Española, a través de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, ha diseñado un curso de formación para novios. Se trata de un itinerario para guiar a las parejas de cara al matrimonio. Su duración, de dos a tres años, viene a complementar las 20 horas de los conocidos cursillos prematrimoniales. Esta nueva propuesta busca el acompañamiento de los jóvenes durante el noviazgo, a fin de ayudarles a discernir sobre la vocación al amor a través del matrimonio y de la familia. Las parejas que solicitan casarse por la Iglesia realizan el conocido cursillo prematrimonial, un curso condensado que se presta desde las parroquias para exponer algunos temas que buscan ayudar a los novios a entender el sentido del sacramento del matrimonio. Muchas parejas echan de menos una formación y un acompañamiento que vaya más allá, que no dé por supuesto que todo se aprende al echar a andar en la vida matrimonial, que comience antes, precisamente cuando empiezan a recorrer la etapa del noviazgo. Mi mujer y yo estuvimos ocho años de novios y nos hubiera encantado que hubiera habido un material como este y hubiera habido cursos de este tipo, porque nosotros siempre decimos que el cursillo prematrimonial seguramente llegue tarde, es decir, es cuando ya has decidido casarte y la tienes estinelauda muy cerca y sin embargo el noviazgo tiene que ser un proceso de maduración muy importante y vemos que en ese sentido faltaba esta pieza importante. Ahora se presenta un proyecto que pretende dar respuesta a esta carencia. Es un proyecto, un itinerario para acompañar a las parejas que están discerniendo su vocación al matrimonio en el ámbito de la Iglesia. No es un cursillo de preparación al matrimonio porque es un proyecto que intenta ser más amplio, más largo en el tiempo, en su desarrollo y es el acompañamiento a los novios que discernen su vocación. Juntos en Camino, más que dos, es una apuesta de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, un material elaborado por un equipo de 12 matrimonios en coordinación con el obispo responsable de Familia y Vida, Monseñor Iceta. Se trata de una preparación estimada en dos años, tres años, una preparación pausada y además de un material que sea continuamente puesto al día. Por eso no se va a editar, no se va a imprimir el material, sino que se ha alojado este material en una página web que periódicamente será enriquecido, será remodelado, también con los feedback que recibamos de las personas que acogen este material. El material está disponible en la web de la Conferencia Episcopal y en cada lugar podrá ser adaptado atendiendo a las necesidades de modo que pueda acompañar a los novios en su camino al matrimonio. Esto no es un manual cerrado, sino que es un método que se propone y que tiene que ir adaptándose a cada grupo. Lógicamente no es lo mismo dar esto a un grupo de gente que tiene 20 años, a gente que tiene 25, que está más cerca, más lejos de la boda. Entonces es un método adaptable. Los protagonistas obviamente son los novios, pero es muy importante el papel del matrimonio que les acompañará. Debe ser un matrimonio con formación y experiencia que les vaya guiando. Sesiones con especial importancia para la oración y las experiencias compartidas, a través de recursos como el cine, así como vivencias espirituales que ayuden en el proceso de maduración, motivando siempre una alta participación de los propios novios. Uno de los objetivos de este curso es crear inquietud entre los novios para que hablen mucho, porque uno de los grandes problemas en los matrimonios y en los noviados es la poca o mala comunicación que hay. Entonces uno de los objetivos que Pilar y yo siempre cuando damos cursos que queremos conseguir, más que empaparles de mucho contenido, es que se queden con unas ideas para que luego hablen y hablen y hablen y hablen, para que cuando llegue el momento de decidir se conozcan muy bien. Un itinerario que muestre la vivencia del matrimonio más allá del día de la boda. Normalmente hoy en día los novios cuando vamos, haces los cursillos, lo que haces es planificas el día de tu boda. Pero nosotros les queremos decir que es algo más que ello. No solamente estás planificando el día de tu boda, sino que estás planificando una vida. Estás planificando algo más allá de una boda. Normalmente hoy en día cuando los novios se van a casar, ¿en qué tomamos importancia? La floristería, el restaurante, el fotógrafo y eso, bueno, es importante, pero evidentemente lo más importante es darnos cuenta que no solamente estamos planificando ese día. Ese día tiene que ser bonito, pero ese día es el principio de algo más. Y es un poco lo que hemos intentado en este recorrido. En cuanto a los contenidos, se ha querido integrar aquellas ciencias humanas que ayuden a entender mejor las relaciones. Todo lo que tiene que ver con las emociones, con las relaciones, con la comunicación. Al final hacemos comunidades pequeñas en las que tenemos que convivir muchísimo y se dan muchos conflictos, se dan muchos roces y también se dan muchos aprendizajes. Y en todo eso era importante integrar una serie de elementos que tuvieran un tratamiento más profundo, un tratamiento más largo, un tratamiento que fuera más riguroso y más acompañado porque necesitamos, y ahí es donde entra la palabra, o como hemos querido encapsularlo, el más que dos, que no estamos juntos. No solo somos nosotros dos, somos esa comunidad y somos esa comunidad en el mundo. La necesidad de una preparación más de fondo para el matrimonio estaba ya presente en el magisterio del Papa San Juan Pablo II cuando en su exhortación familiaris consorcio distinguía tres etapas en la preparación al matrimonio. Una remota durante la adolescencia, otra próxima durante el noviazgo con la mirada puesta en el matrimonio y por último una inmediata de preparación para la celebración del sacramento. Etapas que el Papa Francisco incorpora en su carta a Moris Letizia. Ahora esta propuesta, para quienes estén interesados, trata de responder a esa etapa intermedia próxima al matrimonio, pero de un modo pausado, pudiendo completar de este modo los clásicos cursillos prematrimoniales. A pesar de los grandes planes que los novios suelen hacerse cuando preparan con ilusión el día de su boda, cada vez son más las parejas que se separan, incluso muchas de las que parecían perfectas. El siguiente reportaje reflexiona sobre varias preguntas. ¿Qué medios y qué mensajes estamos lanzando sobre el matrimonio a las jóvenes parejas que quieren casarse? ¿Nuestros matrimonios saben transmitir la alegría y felicidad de ese para siempre? Esta mañana mismo me ha dicho, pues me voy a separar de ti, hemos discutido con mi hija, pues voy a pedir a ti, porque digo, no sé dónde te vas a ir, no tienes casa. Cuando hablamos de sueños y deseos de felicidad, muchos jóvenes sueñan encontrar la pareja ideal para casarse. Hoy día se casan en España una media diaria de 430 parejas, sin embargo, el número de ruptura sigue creciendo de modo alarmante, unas 290 al día. Es decir, cada cinco minutos se rompe un matrimonio, lo que nos dice que algo está fallando. Hay veces que los sueños no se cumplen y parejas perfectas se revelan después como imposibles. ¿Nos han engañado haciéndonos creer que el matrimonio es un camino de dicha y felicidad? Conocemos el testimonio de Encarnita y Emilio, casados desde hace 43 años, también el de María y Antonio, con 55 años de matrimonio. ¿Es en matrimonio una misión imposible? Imposible no, imposible no. Difícil sí. Aquí está lo que ocurre, como dice, de estos matrimonios de famosos y todas esas cosas, no hay un amor que se haya ido fomentando en el noviazgo, ni en la convivencia diaria. Entonces, cuando uno va al matrimonio con unos años de experiencia y de amor, entonces ese matrimonio dura más, ha habido un poco de raíz. Si no hay raíz y no hay entendimiento y no hay amor, el matrimonio se va enseguida al carajo. El que piense que el matrimonio es un camino de rosa, pues en parte sí, pero en parte también es un sacrificio, ¿no? Porque uno tiene que salir de sí, tiene que donarse. Un camino para crecer y entenderse a través de problemas y conflictos que a veces no son fáciles de digerir. A veces hay que luchar. Así es el matrimonio, ¿no? Sí, intentas dar en el blanco y... Muchas de las dificultades que yo descubro cuando atiendo así a parejas con algún tipo de dificultad, en muchos casos ha sido el no saber gestionar bien, los problemas no saber gestionar bien las dificultades. Uno en los obstáculos se va creciendo, va luchando. Si la vida fuera así un obstáculo, pues seríamos de mantequilla. Habrán disgustos y habrán cosas, pero siempre pues que cuando se acueste uno, que se acueste ya con un perdón, habiendo pedido perdón. O sea, que no se prolonguen las cosas. Él cuando se iba de viaje, que él estaba en la carretera, cuando se iba de viaje, a lo mejor se iba enfadado conmigo, porque eso de los enfados, eso es diario en los matrimonios, pero momentáneamente. Pero antes de llegar a su destino ya había parado y me había llamado por teléfono para que no me hiciera caso, que no me doliera. Y antes de llegar a su destino pues ya sabía juntar las cosas. Frente a tensiones, humildad y perdón, y una herramienta básica para mantener una relación de confianza. La principal herramienta es la comunicación, pero una comunicación eficaz, una comunicación productiva, una comunicación activa, una comunicación que no sea de hemos hablado o hemos oído, sino la comunicación de te estoy escuchando con todo mi ser. Ahora habla tú. Humor para afrontar los problemas con perspectiva y lograr una madurez que va más allá del enamoramiento inicial. Si cada vez que le ves sientes mariposas en el estómago. O si cuando estás con ella el tiempo pasa volando, no te cases. No, no te cases. Hay un problema muy grande que es que muchas veces el matrimonio está cimentado sobre la afectividad, sobre la emoción. Y cuando desaparecen determinados tipos de emociones o determinados tipos de afecciones, entonces parece que ya no queda nada. Van al matrimonio con mucho color de rosa todo lo que viene y no. Por eso en cuanto a la primera de cambio se rompe. Creo que hay que cimentar el matrimonio sobre otros criterios, mucho más sólidos, mucho más firmes. Cuando sepáis que podéis estar el uno sin el otro. Pero aún así queráis vivir unidos para siempre. Porque el amor es paciente. Es humilde y comprensible. Cuando nos casamos, nos casamos diciendo que es para toda la vida. Y la educación que se ha recibido de antiguo, de los padres, era eso. Una educación para casarse para toda la vida. Porque yo creo que es muy importante que cuando uno en el matrimonio se casa, uno no se casa para ese amor, esa explosión que uno siente por dentro, esas cosquillas. Duran lo que duran, pero después lo que existe, el amor es un acto de la voluntad. Es decir, uno tiene que querer querer a la otra persona, uno tiene que querer hacer feliz a la otra persona. Si no hay esa fuerza de voluntad para no tener odio ni rencor y no ponerte con soberbia ni nada de eso, que eres tú el que lleva la razón, todo se supera. Y hay que educar esas voluntades también para que sea una opción seria, firme y duradera. Duradera y para siempre, todo un reto para los cónyuges. Verán, siempre habrá desafíos, amenazas ahí fuera, pero pueden afrontarlos juntos, de momento. Sí, claro, ¿de momento? ¿De qué vas? Bueno, nunca se sabe. De momento. Habla tú, habla tú. Bueno, hombre, yo creo primero que cuando uno se casa lo que tiene que saber es a dónde va, qué es lo que quiere. Y yo pienso que hay matrimonios ahora que sí, que se casan sabiendo dónde van, pero también hay matrimonios que se casan sin saber dónde van. Entonces, ahí es donde viene la primera quiebra, ¿no? Creo yo. Un sentido que guíe el matrimonio para toda la vida, algo que puede parecer imposible y sobre lo que también el Papa Francisco reflexiona. ¿Es posible amarse por siempre? Hoy, muchas personas tienen miedo de hacer decisiones definitivas. Hacer decisiones por toda la vida parece imposible. Hoy, todo cambia rápidamente. Nada dura a lo largo. La Iglesia ha situado la pastoral matrimonial y familiar en el centro de la renovación de la misma sociedad. En los últimos años, una gran encuesta y dos sinodos sobre la familia de los que ha surgido la exhortación La Alegría del Amor. El matrimonio es símbolo de la vida. El Papa, en primer lugar, ha querido escuchar también a las familias, escuchar a las diócesis, escuchar tres temas, que eran los temas del sínodo, que eran cuáles son hoy los desafíos de la familia, segundo, cuál es la vocación hoy de la familia y cuál es su misión. Aquellos fueron los temas de los sínodos. El Papa ha recogido estas tareas que se han escuchado en el sínodo, ha recogido todo el debate sinodal y nos ha ofrecido esta exhortación post-sinodal. Un documento que mira con esperanza y alegría a la familia y propone algunos consejos para los matrimonios más jóvenes. La paciencia. Faltan actitudes de paciencia, de esfuerzo. Él nos dirá, el matrimonio no es una cosa de suerte, es una cosa de esfuerzo. ¿Y los jóvenes de hoy se preparan bien para el matrimonio con todo lo que conlleva de entrega y esfuerzo? No, 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 no. Muchas veces no. Habrán algunos que sí, pero normalmente no. Hoy día, entonces, a la gente joven les falta mucha formación. Yo pienso que esto es falta de formación. Los jóvenes de hoy lo primero que tenían que tener es una formación, pero claro, en la casa no la hay. Y fuera, tampoco hay un sitio que decir, voy a formarme para el matrimonio, ni para que le expliquen, como un curso de retiro, que voy a un curso, que le expliquen cómo es el matrimonio, las consecuencias y los pros y los contras. Reflexiones que deben llevarnos a todos a una consideración. Siempre hay que hacer examen de conciencia. El mismo Papa dice que tenemos que preguntarnos si hemos propuesto en toda su grandeza y profundidad lo que es la vocación del matrimonio y si hemos sabido acompañar a estas situaciones. El matrimonio tiene que tener una preparación que no solamente sea la preparación de la boda, y que siempre a lo mejor nos quedamos en los detalles que quizá no sean los más importantes, aunque todo tiene su importancia, sino también la preparación, desde la preparación remota de lo que es la formación cristiana hasta lo que es la preparación, lo que diríamos sería el cursillo prematrimonial, que quizá se nos quede un poquito demasiado corto. ¿Son los cursillos prematrimoniales una buena herramienta? Sí, pero insuficiente. La preparación inmediata de 10, 15, 20 horas es claramente insuficiente. Para ser sacerdote estamos seis años en el seminario. Para desempeñar una profesión se está en la escuela profesional o en la universidad cuatro o seis años. Y yo diría, ¿y qué preparación tenemos para algo tan decisivo en la vida como es la vida matrimonial? Hay que hacer, pues como la Iglesia ha hecho históricamente, para bautizarse había un catecumenado, un proceso de fe, y cuando se veía que esa fe era madura, pues uno ya se podía bautizar. Algo así habría que hacer con los novios que piden casarse en la Iglesia, acompañarles en su proceso de fe, para que la cerración del matrimonio no sea un mero rito que adorna un momento importante de su vida, sino realmente un sacramento, una acción de Dios que condiciona su vida de ahí en adelante. Quizá a lo mejor los matrimonios con experiencia podemos aportar a esta gente que empieza, pues estar al lado de ellos, simplemente ser un poco donde puedan preguntar, donde puedan confiar, donde vean un estilo de vida que a ellos les agrade, les venga bien, les guste y diga, bueno pues mira, esta persona podíamos decirle, podíamos contarle, entonces nosotros es como una especie de apoyo a esos matrimonios. Acompañamiento a través de experiencias que integren la fe y sitúen la relación en un sentido trascendente. Eso es superior, eso es lo más importante. Lo más importante, porque, el querés ser el segundo más importante, porque en la vida matrimonial, si no te amparas en Dios, no recurres a Dios, no pides perdón a Dios y que te ayude, poco apoyo puedes encontrar. Un matrimonio sin Dios en medio, pues no es lo mismo, porque hay situaciones y hay momentos en los que es difícil de resolver y sin rezar, sin la unión, sin la oración, para mí sería imposible. Sí, o sea, y además está el sacramento del matrimonio, que por ahí nos viene también la gracia, la ayuda que necesitamos, porque nosotros solos tampoco podemos. A nosotros nos ha ayudado mucho, mucho, porque si no hace muchos años habríamos dicho, fuera, y lo habríamos dicho, porque tu naturaleza no aguanta muchas cosas. Pero, gracias al amor a Jesucristo y la confianza en él y el apoyo en él, vamos para adelante. Algo que por nuestras propias fuerzas sería imposible, se convierte en posible por la acción de Dios. Por tanto, el matrimonio se convierte no solo en una celebración puntual de ese momento, sino que abre un camino, que es el de la vida en familia, el de la vida ya de los nuevos esposos. Un camino, una aventura, que a pesar de obstáculos y sinsabores, quienes la viven de lleno están dispuestos a repetir. Gracias al cariño y al amor que él me ha tenido, que dice que él me ha querido más que yo toda la vida, y pues hemos salido delante. Los pegas y los sufrimientos y los contratiempos, lo hemos superado. Mi experiencia es que si volviera a nacer y me tuviera que plantear otra vez, vamos, de cabeza, sin duda. La alegría de la vida cristiana que puede vivirse en las distintas vocaciones, también en el tiempo ordinario que hemos comenzado. Aunque la Navidad ha finalizado, nos recuerda Monseñor Lorca Planes que su luz debe continuar. También este tiempo nuevo es una ocasión especial para renovar la vida cristiana. Muchos saludos, amigos. Para este tiempo que estamos viviendo, un tiempo nuevo que comenzamos en la liturgia, la invitación que os hago es a que no apaguéis todavía las luces de la Navidad, ni consintáis que se apodere de vosotros el desánimo o la tristeza por el fin de las fiestas. No, porque la luz sigue encendida. La luz de Cristo siempre está encendida. Acabamos de vivir con gozo los días estupendos, llenos de ternura, porque el nacimiento del Señor nos ha traído a iros nuevos, a iros renovados para seguir adelante en el empeño de hacer la voluntad de Dios. En este tiempo que comenzamos, nos surgirá a mantener encendidas las lámparas, porque las vamos a necesitar para el camino. Vosotros, como nos diría la Sagrada Escritura, también los testigos de la buena noticia, estad alerta. La palabra del Señor es la luz para el camino y será nuestra alegría en el sendero. La Iglesia nos ofrece durante estos domingos de tiempo ordinario, cuando el sacerdote lleva la casulla verde, una oportunidad para el fiel cristiano, para que podamos disponer de un espacio de tiempo sosegado para profundizar en el misterio de Cristo, y esto a lo largo de todo el año, que reposemos la palabra de Dios, que se irá proclamando, que la interioridad visemos y revisemos las respuestas que hay que darle, actualizando siempre nuestra vida y acomodándola al misterio del amor de Dios. Que Dios nos habla, pero ahora nos toca a nosotros también hablar de Dios, proclamar la buena nueva de Dios. Así es que, mucho ánimo y a evangelizar. ¡Feliz domingo! Se presenta el nuevo y restaurado Centro Parroquial de Santiago el Mayor, en Totana, para desarrollar las labores de evangelización. El obispo de la diócesis ha bendecido las instalaciones. Tras la restauración y rehabilitación de este singular y emblemático edificio del siglo XIX, se bendecían las instalaciones que harán posible las actividades de formación y evangelización en la parroquia Santiago el Mayor de Totana. Su párroco, Francisco José Fernández, agradeció la colaboración de todos los que lo han hecho posible y destacó la ilusión de la comunidad parroquial, así como el apoyo incondicional del obispo de la diócesis, quien estuvo presente en la bendición. Te pedimos que quienes acuden a este lugar para la convivencia y la oración, te escuchen con fe, te supliquen en la oración, te busquen en su propia vida, te encuentren en toda ocasión y sean testigos de tu evangelio. Un espacio de evangelización en Totana que estará a disposición de la comunidad parroquial de Santiago el Mayor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y unos días antes, muy cerca, tenía lugar la romería del regreso de Santa Eulalia de Mérida a su santuario. Durante todo el pasado mes de diciembre, la santa, patrona de Totana, estuvo en la iglesia de Santiago Apóstol. En esta ocasión, era acompañada por cerca de 10.000 personas que llevaban el tradicional pañuelo rojo. La santa regresaba a su casa bajo unas condiciones climatológicas magníficas para disfrutar de un día como ese. Y llegamos ya al final de este programa. Hoy hemos vuelto a compartir con ustedes experiencias y testimonios sobre la importancia de la preparación para la vida matrimonial. Una vocación muy importante que necesita del acompañamiento de quienes tienen más experiencia. Les invitamos ahora a que se queden con nosotros y disfruten de un nuevo programa de Vidas con Luz. Esta vez con el testimonio de alguien que tiene muchas experiencias. Nosotros nos vemos la semana que viene. Sean felices.